Música Vamos a aprovechar que no están pegados Oh este es el mismo Lo vi, lo vi Genial, me generé Scarlet Road No puedo curarlo No tengo pelotita para curarme la Scarlet Road ¡No! ¿Cómo me pegó? Pensé que estaba más lejos de lo que creí Yo voy a ponerle una magia antes, pero bueno, no va a servir de mucho ¡Qué bronca! Le había metido una magia más y lo mataba Pensé que no me pegaba, me recagó Estoy cada vez spameando el círculo Haberme cubrido con el rebundo Dios, ¿cuántas costillas debes tener todas las flacciones? ¡Qué bronca! Le pegué una magia, era una magia magra que le tenía que pegar ¡Qué bronca! Seguís peleando? Seguís peleando?